Es así, una vez que ya tenemos el organigrama aprobado por el Consejo de Representantes, en este marco, lo que es esta nueva estructura, nos pareció muy interesante presentar cada una de ellas, en este caso particularmente la que va a estar a cargo la licenciada Alejandra Roldán. Creo que tiene un sentido en lo que va a ser esta etapa de gestión muy importante desde el punto de vista social, de contención de adultos mayores, de educación, de discapacidad, de género. Creo que estos conceptos son fundamentales y nosotros lo hemos receptado de los vecinos de Carlos Paz. Nosotros hemos tenido una fuerte campaña previa a la política, digamos, al acto eleccionario y eso también nos permite identificar cuáles son aquellas situaciones en donde tiene una preocupación el ciudadano y que en este caso vamos a atacar en campo de forma territorial cada uno de estos aspectos. Obviamente, hoy presentamos un equipo que es parte de este equipo, que tiene una gran capacidad técnica, una responsabilidad muy grande desde lo social y que seguramente marcará con un sentido de eficiencia, pero la eficiencia social, digo, a nosotros el resultado, digo, logramos que una familia, una persona, un adulto mayor, una familia con discapacidad tenga una solución. Creo que eso ya no se marca por el número, sino porque estamos obteniendo resultados en base a un trabajo con mucha capacidad y mucha calidad de gestión. Así que me gustaría que Alejandra haga mención de algunas particularidades que tienen que ver con esto que va a ser un tema que en el día a día estos planes, estos programas que iremos implementando y ya lo hemos hecho en algunos de los casos, tendrán los resultados seguramente a muy corto plazo. Antes de preguntarle a Alejandra Rodríguez, le preguntamos cómo se encuentra la situación social acá en la ciudad de Villa Carlos Paz, teniendo en cuenta la postuntura económica. Nosotros es una situación que estamos trabajando con el equipo, Alejandra tiene una capacidad de gestión que muy pocas veces he visto en un funcionario público y en este equipo y en este esquema de trabajo estamos analizando cada una de estas cuestiones. Esto no es casualidad que nosotros llevemos adelante diferentes tipos de programas, sino es un resultado de un análisis exhaustivo de cada una de estas situaciones. Así que el trabajo se va a ver en el territorio claramente y en muy poquito tiempo. Bueno, sabemos que todas las secretarías son importantes, pero esta tiene una sensibilidad especial, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros, como recién decía el Intendente, el viernes fue aprobado por el Consejo representando el nuevo organigrama. Y hoy empezamos a hacer una presentación, pero más del organigrama, una de las estructuras nuevas de trabajo, una estructura que apunta a mayor dinamismo, mayor transversalidad también de los programas, de las políticas de trabajo que venimos generando desde las distintas secretarías y de todas las áreas, pero por sobre todo un organigrama y una estructura que apunta a tener cada vez mayor trabajo territorial, desembarco territorial de cada uno de los programas, también en función de la situación social y económica que estamos atravesando a nivel nacional. Entonces necesitamos también eso, ¿no? Tener mayor transversalidad y mayor abordaje territorial, pero sobre todo apunta a tener mayor trabajo intersectorial, es decir, trabajar con todas nuestras instituciones, nuestras organizaciones, como ha sido siempre la columna vertebral de Carlos Paz Unido, pero tratar de llevar cada vez de la mejor manera y con mayor eficiencia cada uno de los recursos del Estado a cada uno de nuestros vecinos. Ya la semana que viene también iremos haciendo presentaciones de otras áreas nuevas y de programas nuevos. Secretaria, bueno, recién mencionó en la presentación que se vienen distintas instituciones, ¿no? Nuevas. Sí, primero, este es un armado totalmente distinto del armado que se venía desarrollando y tiene que ver con profundizar las políticas públicas. Se le hicieron en las preguntas de los periodistas cómo es la situación de Carlos Paz. Carlos Paz no está ajeno a la situación del país y nosotros estamos preparados, desde esta secretaría y desde todo el gobierno, estamos absolutamente preparados para dar respuestas a la demanda de la población. En ese sentido, destacar que esta área tiene aproximadamente más de 40 profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos y docentes, que tenemos 5 centros infantiles y salas cunas, vamos a tener 3 comedores municipales en lugares estratégicamente ubicados, tenemos 2 hogares de días, tenemos un centro de inclusión donde funciona una subdirección de discapacidad, una oficina de adultos mayores, tenemos presencia territorial, vamos a estar con los equipos técnicos en 3 sectores de la ciudad y tenemos personas con vasta trayectoria en el campo de lo social, que vienen desde la profesión, desde la militancia y desde lo institucional. Hoy hablar de que tenemos a Gladys Moreno, que tiene más de 20 años de conducción al frente del Club de Leones, que está en la UES y que trabaja con todas las instituciones, la verdad tenerla en el equipo es un lujo y tenerla coordinando lo que son los comedores municipales. Entonces decía, Lolo decía recién cuando hablaba, nosotros escuchamos a los vecinos, escuchamos su demanda, trabajamos con ellos y lo transformamos en política pública, se trata justamente de eso. A la pregunta que le decía Sandra, el intendente, nosotros venimos trabajando junto con Daniel y con Darío hace rato y venimos trabajando con los equipos técnicos, analizando cómo es la situación del país, analizando cómo es la situación de Carlos Paz en un lugar donde no hay índice de NBI actualizado, no hay índice de indigencia actualizado, pero nosotros la palpamos todos los días porque nosotros estamos en la calle y estamos junto a los vecinos. ¿Hay un fiscal que pidió declarar la emergencia alimentaria aquí en la ciudad de Vista Carlos Paz? ¿En todo mi consejo un proyecto al respecto? ¿El hospitalismo acompaña esta posición? Yo debería, la verdad, te digo sinceramente, no leí el proyecto de emergencia alimentaria, nosotros estamos cubriendo, por eso es una obligación indelegable del Estado, desarrollar políticas públicas y entre ellas las políticas alimentarias. Lo hacemos a través de los CIN, lo hacemos a través de la sala cuna, lo hacemos a través del PICOR, lo hacemos a través de los módulos alimentarios y ahora también lo vamos a hacer a través de los comedores municipales. ¿Cómo van a funcionar esos comedores? Los comedores municipales, bueno, empezamos ahora, no tenemos fecha que algunos de los que a principios de octubre van a comenzar a funcionar, son para niños hasta 12 años y sus madres, o mujeres y niños, esto va a ser con un equipo interdisciplinario que va a hacer la valoración y van a funcionar ahí un nutricionista que ya elaboró en el menú, va a funcionar en el lugar donde funcionan los CIN, van a funcionar tres comedores municipales, se va a monitorear durante la semana y se va a hacer un seguimiento familiar de cada una de las situaciones de vulnerabilidad. Nosotros creemos que no podemos institucionalizar la pobreza, digo, en eso quiero ser clara, por eso se va a trabajar los días sábados y con la posibilidad de una vianda para los días domingos para aquellas familias que así lo requieran. Nosotros creemos que la familia es el lugar privilegiado para que puedan compartir los alimentos. Hace pocos días se conoció que el PICOR incrementó mucho la cantidad de chicos que van, ¿en Carlos Paz se ve eso también? En Carlos Paz también se ve, eso se ve en toda la provincia de Córdoba, pero se está dando respuestas.